Que onda chavalos, esta ocasión les traigo unos presets bien ricos hechos por mi al estilo del Papu Space Leices, disfrútalos. Suscríbete para más contenido así y comenta que otro estilo te gustaría. Bueno, yo ya me voy a Júpiter XDXDXDXD. Los presets están acá abajo en la descripción. Suscríbete, no seas noob.